¿Qué tal amigos? Mi nombre es Ricardo Villa y este es mi podcast Rocardo Villa, donde hablamos de música, arte y cultura. Y el día de hoy tengo como invitado a Nayo Velasco. Él empezó a los 18 años en el medio artístico modelando y como fotógrafo y reportero de diversos medios de comunicación de Televisa Veracruz. También ha trabajado como extra de telenovelas y películas. Posteriormente se trasladó a la Ciudad de México, donde trabajó como actor y empezó a desempeñarse como coordinador de extras, Booker, asistente de producción, hasta llegar a ser director de casting y jefe de reparto. Ha trabajado para diversas castineras en la Ciudad de México como Promocasting, Moránvira y para casas productoras como Triple Elis. También columnista de la revista Líder Veracruz, que se distribuye a nivel nacional. Además se ha desempeñado como director artístico de diversos programas de radio y televisión en la Ciudad de México. Con ustedes, mi querido amigo Nayo Velasco. ¿Cómo estás, hermano? ¡Qué bonito te quedó, mi Ricardo! ¡Excelente! ¡Ay, quién es! Muchas gracias, brother. Dime. Gracias a ti. Excelente. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Te cuento un dato curioso. Hace un año, exactamente el día 22 de julio del año 2021, nos hiciste una entrevista a los ex microchips en tu programa, ¿Y tú quién eres? Y bueno, ayer que estaba revisando, armando todo esto, todo el guión, me di cuenta de eso y dije, ¡guau! ¡Qué coincidencia! ¿No crees? Sí, sí, la verdad que sí. Soy muy malo para las fechas, esas cuestiones, pero qué padre, ¿no? Que pudimos platicar. No fue entrevista, fue una plática, una charla, un reencuentro entre ustedes. Gracias a ustedes, que me lo permitieron, gracias a ti principalmente, porque estuviste en esta agrupación de principio a fin. Y no venía preparado, amigo, pero, por la pena, en ese momento me estaba yo mudando, me estaba yo mudando, este, y no tenía a la mano ciertas cosas, ¿no? Pero, este, ahora sí lo tengo, y pues bueno, aquí me iba a decir que uno de mis ídolos. A ver, déjame que enfoque el libro, ¿no? ¡Oh! ¡Qué bien, qué bien! Sí, 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 ahí está, ahí está. ¡Oh! ¡Fíjate! 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 Este es mi favorito, debo de confesarlo. O sea, de principio a fin, me encantó, este es el Mero Mero, y uno que encontré por ahí, mira. Ah, claro que sí, el compilado con Alejandra Guzmán de Navidad, ¿verdad? A ver, tú dime, ¿ahí? Sí, hermano, sí, ahí está excelente. Y digo yo, mira, platicando con algunas amigas, amistades, Fanny Freda, que es, te manda saludos, maestra de Veracruz, de mis amigas de toda la vida, fanática también de este, de tu grupo, de Microchips. Y, pues bueno, pido una disculpa también a quien vaya a ver esto, porque sí estoy saliendo de COVID. Exacto. Y hago lo más que puedo, y cuestión para hablar, y esas cuestiones que había mantenido yo, entre comillas, un poco reservado, este, para, para, ahora sí que la energía estuviera al 100% el día de hoy. Pero, pues aquí estamos con un gusto platicar contigo, y te deseo mucho éxito en esta nueva etapa de tu vida. No, muchas, muchas gracias, mi querido Nayo. Y, y bueno, te agradezco mucho que con todo y todo, híjole, eh, yo no sabía lo del COVID hasta ahorita que estamos platicando. Nadie sabe. Hasta me sentí mal. Nadie, no lo he publicado en redes, este, bueno, sí, una, una persona, este, eh, un productor, eh, de cine. Ajá. Hemos estado platicando la, las últimas dos semanas, más o menos, y así también hemos dicho, eh, las juntas de Zoom, que no puedo platicar, eh, mucho al respecto, pero yo, yo espero más adelante poderlo hacer y a gritar a los, a los, ahora sí que a todo, a todo pulmón, para que se entere la gente, ¿no?, de, algunos proyectos que, que hay por ahí. Sí, sí, escuché que, que te vas a ver, ahorita estás en la ciudad de Veracruz, ¿verdad?, en el puerto de Veracruz. Desgraciadamente, sí. Que es, es, es tu, es tu ciudad natal, ¿verdad? Sí, iba a decir desgraciadamente, pero no, digo, amo Veracruz, el puerto, pero yo no soy de Sol, Arena y Mar, este, y ya, 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 aquí no está lo mío, definitivamente, aquí me agarró la pandemia, eh, mi hermana falleció hace tres años, luego yo, luego yo vine por mi mamá para llevarme a la Ciudad de México, al segundo mes, eh, yo también me, me, me diagnosticaron, eh, indicios de cáncer de colon, creo que tampoco lo hemos platicado, no me acuerdo. Sí, 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 algo, algo platicamos, este, más o menos durante la época de hace un año, ¿verdad?, que estábamos con lo de, de la plática. Sí, estaba recién operado, creo que era la tercera operación, o la, no sé la número cual, pero, este, aquí, aquí sigo, fíjate, aquí, seguimos de pie y podemos platicar de todo. Gracias a Dios, este, te tenemos aquí todavía, hermano, y con ganas de hacer más cosas, yo sé que vas a salir bien de todo esto, te lo merecen. Gracias, Dios, escuche, porque, te lo digo antes de que culmine la plática, voy a trabajar con ustedes. Ah, ¿en serio? Guau, excelente. Eso, eso, lo tengo maquinando, y lo que está ahí plasmado, no se me ha olvidado. Bien, bien. Hace un par de meses, es que, te lo juro por Dios que, la gente, aparentemente, que me conoce, o que tengo en redes, en, en estas redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera, bueno, no tengo Twitter. Piensa que no estoy haciendo nada, pero sí estoy haciendo mucho, digo, mis tratamientos, cuestiones, este, familiares y personales. Sí. Pero, creo que como por febrero, hablé personalmente con Arturo, soy muy malo para los apellidos. Sí. Él trae un concepto ahorita, eh, de una gira, ¿no?, de, eh, artistas, probablemente los contactó, yo ni supe porque, si, si los propuse a ustedes a los microchips o microbits, no, no, no tuve ya ni tiempo, me tomé el atrevimiento de, de embarrarlos hasta en la sopa a ustedes para que, para que, pues, los contacten, ¿no?, y los inviten. Sí, claro. Arturo es el creador de, de un, no voy a decir nombres para, tampoco, este, ya gratis, ¿estás de acuerdo, no?, pero este personaje ha hecho, hizo un concierto hace un par de meses en un lugar de la República donde subo Fandango, que las adoro a todas las Fandango, a mi querido y adorado Pablo Ruiz y otros artistas. Y cuando hablé con el, el productor, pues, yo le dije, oiga, oye, porque, ahora sí que microchips, fresas con crema, mestizo, otros artistas que también, este, están ahí, ¿no?, están ahí, que no siempre tiene que ser pan con lo mismo, habiendo tanta, 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 tanta variedad, ¿no?, de, de diversos géneros, ¿no?, de ochentas, noventas, pero ya no supe si los contactó. Exacto, ¿quién sabe, hermano?, no sé, la verdad, este, a lo mejor fue con, no sé, con Luis de Llano, ya sabes, no sé dónde quedó el, lo que es los derechos del nombre y todo eso, pues, ya sabes dónde están, entonces, este, pero bueno, pues, uno está ahí disponible en todas las redes, ¿verdad?, si, si, tal vez sea un poco complejo esto, pero, pues, algo se puede armar, ¿me entiendes?, este. De que vamos a armar algo. Claro. Algo más íntimo, sin copiarle, sin copiarle a nadie, este, que está padrísimo lo que hizo Ari Jack, que les mando un saludo a los hermanos Boroboy, pero hay, hay muchas cosas a que, que podemos hacer, eh, Yatana siempre está, eh, ex integrante de Mestizo, Daniela Leites, de Fresas y otros artistas, que todavía, olvido los nombres luego y no quiero quedar mal, Graciela Mauri, muchos más, Antonio, Franco, este, pues, como que de ser algo más, este, acústico, algo más íntimo, sin tanta escenografía, ¿no? Y me encantó lo que hicieron ustedes con Sácalo, con los, los microbits, eso, eso me gustó, esa cuestión, y bueno, qué mejor músico dentro del elenco que tú, obviamente. Excelente, no, muchas gracias, hermano, pues, te lo agradezco. No, nada que agradecer. Vamos a platicar. Ya sé. Oye, hermano, cuéntame, eh, tú, tú, te desempeñas como director de casting, eh, yo entiendo que... Las series, las telenovelas, las películas, ahora sí que si no hubiera un casting, eh, o sea, es lo más importante, ¿no? Yo creo, ¿no? Porque muchas veces uno dice, es que este actor, le, como anillo al dedo, le quedó el papel, todo esto pasa por un proceso, ¿no? Eh, que es el que, el que tú desempeñas. Platícame un poquito, ¿cómo es esto? Se me hace muy interesante. Es muy interesante. Es mi pasión, es mi vocación, es parte de mi vida, ¿no? Eh, el productor de cine, televisión, todo lo que sea visual, ¿no? También videos internos, comerciales, videoclips, incluso hasta teatro. Sí. Eh, contacta a un director de casting o jefe de reparto, que es lo mismo. Entonces, eh, nos entregan un guión, un libreto para leer la historia y nosotros proponer, ¿no? A ciertos actores que, o artistas, vamos a hablar, porque también hay cantantes que luego también, este, para interpretar el tema de alguna novela o algún, algo, ¿no? O modelos o extras. Entonces, entonces, uno propone, ya ellos nos dan la luz verde, hacemos audiciones en determinado lugar. Ahorita, con la pandemia, pues, como tú comprenderás, todo fue virtual. Este, y en lo personal hacemos traje a la medida, ¿no? Para que puedan interpretar un personaje a cuadro. Todo, a cuadro es todo lo que vemos, ¿no? En, en cine, eh, televisión, etcétera, ¿no? Para series, para, para todo lo que mencioné. Y, pues, se abre la convocatoria, eh, a veces, a veces, el, el, el 30%, eh, quedan los que uno, lo, lo que uno propone, ¿no? Sí. Eh, y a veces, pues, también, eh, la, eh, es lo que el productor diga, porque yo puedo proponer a, a estos personajes, pero a veces es, es, es dependiendo del perfil, y luego te dicen, un, un perfil así, un hombre de 44 años, moreno, guitarrista, exintegrante de un grupo, etcétera, ¿no? Sí. Y, de repente, tú le propones a, a Ricardo Villa, y, de repente, resulta que, que eligen a otro con otras características, ¿no? Entonces, en esta carrera, en esta profesión, todo puede pasar. En mi caso, muy personal, no le hago fuchi a nadie. Cuando yo abro una convocatoria, pongo los perfiles para que me envíen el material artístico que son fotografías, o, o de morril, o un video con, con ciertas características, con datos generales, pero también nunca falta la persona que lee, el perfil, y a lo mejor sabe que no lo es, pero yo lo recibo, porque en esto todo puede pasar, pueden quedar, puede quedar seleccionado, seleccionada, a quien menos te lo imaginas, o pueden surgir otros personajes que, que van, eh, saliendo conforme a la marcha del proyecto. Claro. Qué interesante es todo esto, de verdad, eh, y, y, cómo se, y, y tú, eh, pones convocatorias, porque hay escuelas de actuación en todo México, ¿no? Hasta aquí en Torreón hay, eh, pero, pues, las, tú crees que todo eso esté muy centralizado, o, 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 o si es, está abierto a toda la república, eh, todo, lo que son los castings y todo eso, porque uno que no se entera, a menos de que estés, bueno, obviamente, buscando. O sea, filmaciones, filmaciones, filmaciones van en todas partes, eh, desde el negocio más sencillo, ¿no? Que se quiere anunciar por radio, por televisión, por cualquier medio, eh, o por redes, ya lo hemos visto ahorita mucho, ¿no? Sí. Pero, en lo personal, yo me fui directamente a, a, al Matadero, a Ciudad de México, ahí está todo para, para, todo, para mí. Claro. Eh, aunque estoy, yo he estado, o sea, estoy de Veracruz, he estado aquí, pero, nada como Ciudad de México, ¿no? La aventura, el mundo de gente de todas partes. Sí. Sí. Del mundo, ¿no? Que puedes conocer de todas las áreas, de todos los ámbitos, y, a, para mí, allá está la magia, ¿no? Sí, claro. Eh, claro, también en otros países, obvio, ¿no? Pero vamos a concentrarnos en, aquí en Ciudad de México, ¿no? Para, para, de Ciudad de México, pues, sea el trampolín para otras partes, ¿no? ¿Y tú estudiaste actuación? ¡Ay, no! ¿No? ¿Ojalá? Porque, ok. No, todo mundo, no. Ay, Ricardo, si yo te contara, no nos, no, no, no acabaríamos esta plática, pero, en resumen, eh, yo quería ser actor, mi familia no, no me dejó, querían que yo estudiara, para piloto aviador, o para otras cuestiones, gracias a Dios, porque estoy bien segatón, no, no pude ser este, estar en la naval, aparte no es lo mío, no, que como comunicólogo te vas a morir de hambre, que en el ambiente artístico te vas a perder, y, pues, nada que ver. Sí. Y yo empecé de cero, empecé de cero, eh, iba a estudiar actuación, de, de hecho, yo, eh, lo dijiste al principio, empecé de modelo, de foto fija, de pasarelas, etcétera, cada que venía una, una grabación a Veracruz, el tiempo de las mariposas, con Salma Hayek, una película, y Mark Antony, o las vías del amor, con mi adorada Araceli Arámula, que, con el paso del tiempo, volví a trabajar con ella, diez años después, cada que venía aquí, yo iba de extra, de extra, a escondidas, no me importaba ser el árbol, que estaba, no sé, diez metros atrás de, aunque no me viera, pero, estar ahí, y fui a Ciudad de México, a, a esos programas que antes había de otro rollo, y así, me pierdo un día, eh, que fui al baño, me pierdo, y fui a dar a la, a las instalaciones del CEA, me vieron, me ofrecieron una beca, pero no me dejaron, mis papás no me dejaron, acababa yo de entrar a la universidad, me dijeron ni loco, y, pues, ahí se quedó, ya no, ya no volví, ya nada, iba a estudiar en la ANDA, aquí en Veracruz, pero, pero, pues, ahora sí, que, mira, hoy lo agradezco, porque teniendo una licenciatura, yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, del área de Relaciones Públicas, Publicidad y Mercadotecnia, teniendo eso, créeme, o crean al que, al que vaya a escuchar o a ver esto, es bien complicado, o sea, no te da una seguridad, nada, ni tener trabajo, ni no tener trabajo, pero, te da una, son herramientas, ¿no? Entonces, este, yo le agradezco, hoy en día, tener, a tener estudios, porque te van, es preparación, ¿no? Claro. Y siempre me quedó como que aquello de la cosquillita, de, de ser actor, pero qué bueno que no, porque no, no me, no me gusto a mí mismo, la verdad, y hice cosas, pero fueron, fueron proyectos que agradezco a todos los jefes de las castineras, de las casas productoras, y a los productores de, de, de televisión y de, y de cine, pero yo siempre iba como extra, eh, dije, mientras me paguen, mientras me relacionen, mientras aprendo, qué padre, ¿no? Pero, pero, no sé por qué me veían, y me jalaban, y me preguntaban, y uno, un amigo que se llama Jesús Valencia, que le mando un saludo, si llega a ver esta, este, esta conversación, pues, este, si mentimos, porque, si, o si mentí, porque, cuando mi pinguimeno Ibarra dice, a ver, tú y tú, son actores, y ya él me pegó, ¿no? No, acá, este, Jesús, di que sí, yo sí, pues, vénganse para acá, ¿no? Este, van a hacer estas, estas, estas cuestiones como actores con Araceli Arámbula, en La Patrona, diez años después de que había actuado yo con ella, en Las Vías del Amor como extra, y a partir de ahí, eh, las castineras me empezaban como que a ofrecer ya como actor, y yo les decía, oigan, pero yo no soy actor, yo respeto mucho la carrera de actuación, y aprovecho este espacio para decirle a las personas, y más, y más hoy en día, con esas, esa tecnología que, que no es, no, no es suficiente, y no, no basta con, con ser millennial, o como se le diga, o influencer, o esas cuestiones, hay que prepararse, toda carrera merece un respeto, yo, cuando vi que ya me estaban dando pequeños papeles, que no existen pequeños papeles, ¿verdad? Porque todo papel es importante, pero sí, ya hablé con, con mis jefes, y dije, ¿saben qué? Yo no me siento bien en mentir, eh, 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 hasta para improvisar, también se requiere una preparación, una formación, es un arte improvisar, y, y yo hablé con mis jefes, y les dije, ¿saben qué? Yo les agradezco, o, o me dan chance de estudiar actuación para, para empaparme, lo más que pueda, las técnicas prácticamente, como se le llaman, y estaba en eso, pero luego me empezaron a jalar como, como coordinador de extras, y como booker, entonces se fue desviando, entonces ya, ahora sí que no he podido hasta la fecha, tal vez más adelante lo haga, como, como para, para estar más empapado de esa área, ¿no?, de estudiar actuación, pero, hoy en día te puedo decir, no quiero ser actor, aunque los villanos me salen muy bien. Excelente, y son los mejores papeles, ¿verdad?, los de los malos. Sí, no, fíjate, es que aquí en Veracruz, hace como siete años, más o menos, eh, Adrián Morales, un productor que está en Estados Unidos, que le mando un gran abrazo, y toda mi gratitud, hicimos una película, y para eso te cuento largo, eh, yo como director de casting, me aventó al ruedo, también me dijo, oye, Nayo, con, con tus características, este, me hace falta este personaje, guerrero militar, malo, la chingada, y yo digo, yo, pues, yo te lo consigo, ¿no?, así quiero que lo hagas tú, y te pago yo, pero, déjate lo que me pagues, es que, a mí, a mí, Nayo, Ricardo, me gusta darle, eh, la oportunidad a nuevos talentos, me explico, o sea, yo en esta película, que se llama Guatemala 1982, es la historia de vida de Adrián Morales, que vivió en la guerrilla de Guatemala en ese año, es una película que le ha ido maravillosamente bien en diversos, en diversas partes del mundo, donde, en los festivales, ha sido galardonada, y pues, con un primer, con puros primeros actores, con Insela Vega, Miabu, que en paz descanse, con Alejandro Tomasi, con, ay, olvido nombres, Olivia Collins, Oscar Traven, etcétera, Diana Golden, este... Muy bien, creo que por aquí está, ¿verdad?, en las, en las, en las imágenes. Debe de estar, debe de estar por ahí, pero, eh, esta película es una obra de arte, de verdad, es la historia de Adrián Morales, es una cosa maravillosa, y ahí me metieron también de relleno como actor, y tuve el gusto, y está grabado, de que me maten la película Insela Vega, oye. ¿En serio? ¡Wow! ¡Wow! ¡Claro! Me mata con una, una, un rifle aquí, bien padre, a otro compañero y a mí. Dije yo, ¡Wow! Se quedó para la historia, ¿no? Sí. No, yo a Insela Vega le agradezco tanto. También alguien importante, que, que adoro, que quiero, que, que estamos muy en contacto, es el señor primer actor Luis Vallardo, que lo quiero mucho, 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 Luis Vallardo, y todos ellos me acobijaron, me dieron ahí, este, estas herramientas técnicas, para desempeñar este pequeño papel, pero zapatero a tus zapatos. Yo soy, eh, todo lo que mencioné, menos actor. Excelente, hermano. No, no, qué bien, qué bien. Oye, cuéntame, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué hice Televisa, Veracruz? Aquí fue donde estuviste como locutor, como hosting de, de televisión, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que Telever, eh, se llamaba Telever, acá, eh, ya no, yo no veo televisión normal. No sé si siga siendo Telever, la verdad. Sí. Pero bueno, en los noventas, en la época que fui un modelo, me metí, también ahí estaba yo de jalacables, y como todos empezamos. Desde abajo, sí, sí, sí. Claro, a mucha honra, mientras estudiaba, hacía yo mis horas de práctica, y luego me fueron ahí que, échate este reportajito, y en lo que sea, ¿no? Después, eh, te digo que soy malo para los años, ah, ya me acordé, como por el 2008, 2009, eh, fui para una vacante de relaciones públicas, y resulta de que los que estaban ahí de jefes, me ven, me hacen la propuesta para ser conductor, reportero conductor, y, pues, yo no lo podía creer, porque dije yo, oigan, pues, yo no tengo ya 20, ¿no? Yo tengo 43, Ricardo, ya voy para 44, entonces, pues, en esa época, tú bien sabes que en este medio, entre más chavitos, mejores, ¿no? O sea, entonces, este, estuve ahí, eh, reporteando, me iban a dar un programa en Jalapa, Veracruz, una amistad en Ciudad de México, eh, repartió mis fotos, que no eran, cuando yo era modelo, no eran tan actualizadas, para explicarme mejor, las reparte en las castineras en Ciudad de México, y las castineras me mandan a llamar a México, y en Televisa, Veracruz, en como por el 2008, 2009, no estaban todavía, eh, listo, eh, el concepto del programa, ya, donde yo iba a ser conductor, con otra compañera, en Jalapa, Veracruz, y, pues, bueno, ahora sí que se deshizo el contrato, y, pues, me fui inmediatamente para Ciudad de México, y de ahí a la fecha, ¿no? Claro. Que empecé a hacer lo que, lo que hice, pero, sí, esas fotos, esas fotos de Televisa, Veracruz, que, que pasaste, fueron de ese carnaval, del carnaval 2009, creo que, que fue, ahí está, el, el de playera naranja, creo, soy yo el que va hasta arriba. Sí, sí, sí. Hasta allá arriba, este, hasta ribototota, como decía Paco, esta ley. Acá, sí, ¿hace dónde aquí? ¡Guau! No, no traigo lentes, Ricardo, no me pongas hasta aquí. ¡Qué caray! Y esta foto es donde empezaste modelando, ¿verdad? Sí, pues, se nota, se nota la diferencia, ¿verdad? Ya está muy joven, sí, sí, sí. Chavito, también de pura, eh, fui acompañando a un amigo que ya no es mi amigo. ¡Qué caray! Lo fui a acompañar, oye, acompáñame para esta cosa del modelar, y yo, es que no me van a dar permiso a mí, y bueno, acompáñame, ahora le va. Sí. Fui, lo acompañé, él no le seleccionaron, y a mí me seleccionaron, y ahí anduve yo promocionado en marcas de C&A, Rodoreda, este, de One, y no me acuerdo qué tanta jalada ahí, no, pero, la otra foto donde estaba en Televisa era de la XEU Radio. Ah, ya, la que está aquí arriba. Donde, donde pasaron, exacto, donde pasaron el programa de hace un año de ustedes, de los microchips. Ah, ok, 98.1 FM dice, ok. Sí, ahí, ahí me invitaban a estar como locutor o director artístico, pero como invitado, porque, pues, ahora sí que yo ya andaba en Ciudad de México, y pues iba y venía, y así, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está mi compañera Fanny Freda, la que está a la derecha, la que te manda saludos. Ah, excelente. Y mi compañera Karina, la que está ahí por la X. Muy bien, excelente. Entonces, ya no estás ahorita en radio, ¿verdad? Este proyecto terminó. No, no, no. Me gusta más estar detrás de, sí, estoy por regresar como director artístico, pero en Ciudad de México. Ah, ok, excelente. Oye, hermano, y luego has entrevistado a un montón de actores, actrices para tu programa, ¿y tú quién eres? Súper excelente, digo, estás súper relacionado con todo mundo. Yo veo que entrevistas a todo mundo, o sea, digo, qué bien, qué bien. ¿Qué te puedo decir, Ricardo? ¿Cómo te vas a hablar con ese programa? La lagrimita, la lagrimita, aquí ya va a empezar la de Remi. Lo que pasa es que, mira, Fanny Freda, mi amiga, hace año y medio, yo estaba muy deprimido por estas cuestiones de mí, que no estaba yo. No me gusta la palabra enfermo, odio esa palabra. Pero bueno, que estaba yo no también de salud, entonces mis especialistas y mi amiga me dijeron, oye, ¿por qué, lejos de ser director artístico, por qué tú como terapia no haces un programa aquí? O sea, tú conversas con diferentes personalidades, ¿no? Entonces, estuvimos haciendo varias cosas en la XCU Radio, con ustedes, con Fandango, con Tim Biriche, con Garibaldi, con Gustavo Lara, Pablo Ruiz, etc. Sí. Pero resulta de que... ¿Quieres...? Ay, Ricardo, voy a hablarlo como yo hablo, yo soy una persona muy abierta, ¿eh? Sí, no, 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 échalo, échalo. En la XCU se enojaron porque yo no estuve de acuerdo en que me estaban pidiendo los números personales, de las personalidades. No, pues no. Mi trabajo me ha costado. Sí. Y como una de mis exjefas, Leti Camacho, que le mando todo mi amor y cariño y gratitud, pues me enseñó, ¿no? Los contactos cuestan. Entonces, decidí dar las gracias. Gracias, este... Entonces, este... Como que me deprimí y dije, pues lo voy a hacer yo, ¿no? Sí. Este... Yo... Y no fueron entrevistas, fueron como pláticas, como conversaciones. Yo estructuré un mensaje por WhatsApp, debo de ser muy honesto. Sí. Y lo difundí a mis contactos y nunca me imaginé, y esto es la primera vez que lo estoy diciendo a alguien, aquí, y nunca me imaginé que todos o la mayoría me dijeran que sí. Wow. Y fue una cosa que me levantó el ánimo, que me inyectó de vida. Fue muy cansado porque creo que me aventé como 300. Son... Algunas... Yo era nuevo en esta cosa y a mí era fan y me enseñó esta cosa del Zoom y esas cuestiones. Este... Y en un día a veces me llegaba a entrar hasta 18, 19 conversaciones con diversas personalidades, porque yo les decía, va a durar 15 minutos. A ustedes no les dije eso, porque ustedes eran... Era un programa especial con varios exintegrantes, muchas anécdotas, pero individualmente les decía yo a Rafael Inclán, a Rosa María Bianchi, a todos estos primeros actores, 15 minutos, 10, 15 minutos, y pues cuál fue la sorpresa de que nos aventábamos hasta una hora, ¿no? Entonces, no me lo esperé, no me lo imaginé, lo agradezco. Tuve que hacer una pausa porque tuve una recaída de salud en noviembre y así me la he vivido con recaídas los últimos seis meses. Ya me siento un poco mejor, a pesar de que tengo COVID todavía. ¡Qué carajo! Pero mira, cuando toca, te toca, ¿no? Y me encanta aprender de la gente a escuchar y todo lo que me compartieron, cada invitado lo agradezco. Y ojalá que alguien... No lo hice por seguidores, ni por suscriptores, ni por likes, nada. Lo hice por y para mí. Y he recibido, ahora sí que, muy buenos comentarios con... Sobre todo con Darío Tepié y con otras entrevistas que hay por ahí, pues con Regina Blandón y con muchos más ahí, ¿no? Yo lo agradezco y fue una experiencia bonita. Yo espero que ojalá lo más pronto posible yo lo pueda retomar porque sí se quedaron varias pendientes con Cintia Clipo, con César Ébora, que pues... Bueno, con el maestro Mario Iván Martínez, ahí me puse mal y ya no pudimos continuar la entrevista y me dio mucha pena. Pero pues cuando se puede, se puede como hoy no que pude y que me siento bien adelante. Pero en ese momento, pues, no, y lo entendió el maestro Mario Iván Martínez y esperemos que pronto. No, vas a ver que sí, vas a ver que sí, hermano. Y aquí veo, no hombre, Ignacio López Tarso, es que es increíble la cantidad de... Me da añoranza verlo porque... Me da añoranza porque el maestro Fred Roldán o la maestra Raquel Pankowski, no me acuerdo quién es más, pues ahora sí que se nos fueron hace un par de... Se trascendieron, me gusta la palabra de trascender, ¿no? Y tuve todavía la oportunidad de... Y debo confesar que hay varias entrevistas que, por estar bueno a la plática, no grabé en Zoom y no se grabaron. No me digas. Y puncho, sí. Coraje. Sí, sí. Sí, este, ahí si falta alguien, este, pues ya ni modo, ¿no? Pero se subieron las que más se pudieron, ¿no? Porque luego el disco duro ya estaba hasta lo que daba y... Ya sé. Yo no soy, es que yo no soy bueno para esto, Ricardo. No soy bueno para la tecnología ni para la compostura, no. No. Bueno, excelente, hermano. No, mira, aquí Silvia Campos de Timbiriche, ¿no? Que los adora, ¿eh? Excelente, sí, brother. Llegamos, pues con ella, cuando estuvo ella, compartimos varias veces. Bueno, les abrimos más bien. Claro. Varios conciertos. Yo sé, yo sé. No, hombre, increíble. Yo invito a la gente que nos está viendo que las vean porque de veras, Carla Estrada, no, hombre, está aquí impresionante la lista de invitados, mi querido Nayo. Gracias. Así es como te encuentran, ¿no? Nayo Velasco. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Así es. Y tú. Y también te tengo acá en Instagram para que también la gente te pueda contactar por aquí, ¿verdad? Sí, yo soy Nayo Velasco. Honestamente no sé ni cómo estoy en Instagram. Tienes dos, ¿no? Uno que es Nayo Velasco y otro que puse aquí en el texto que dice, dice Nayo... No, 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 no. Qué bueno que tocas eso porque me han hackeado las cuentas, como a todo mundo, yo creo que le ha pasado. Sí. También se han, se han, este... Ay, no, es que yo te contara, Ricardo. Sí. Este, tengo solamente, solamente tengo un Instagram, creo que es Nayo, Nayo-casting, creo. Ajá. Sí, es esto. Ay, perdónenme público, pero sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Pero el de... ¿Y tú quién eres? También, ¿no? O no. Pues si no. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Este no lo manejo yo. Ya no. Ah, ok. Muy bien. No. Probablemente era ahí en la XCU o alguien más, pero yo no lo manejo. Yo nada más manejo esto, este, este Instagram, y lo que sí me acuerdo son mis Facebooks, Nayo Velasco con S y Nayo Velasco con Z2Cast. Así es. Ok. Es con Z, ¿verdad? Porque ahí también estaba yo medio confundido. Pues es que, Ricardo, este, pues para que no me estén hackeando. Ya sé, está canijo ahora. Ay, no, es que la gente que no tiene nada que hacer, mejor que se ponga a crear. Sí, ya sé. Estaría mejor. Aquí estamos viendo tus fotos como director artístico, dice, en Promosterio, Ciudad de México. Sí, ahora ya cambiaron de nombre. Ah, ok. Creo que ahora es Orbe. Si no, le volvieron a cambiar de nombre. Le mando un abrazo y un beso a Eduardo Llamas, que era el mero mero ahí, este, que me invitó. Hicimos varios programas, entrevistando con Sony Ortiz, que regresamos el próximo mes, este, a mediados del próximo mes. Entonces, retomamos el proyecto y otros programas que, de noche con Sony y otros que, ahorita no tengo a la mano los nombres, pero bueno, ahí invitábamos a los cuates. Lástima que no estés en Ciudad de México, pero cuando estés en Ciudad de México tendrás las puertas abiertas a donde yo esté siempre, tanto como tus compañeros, ex compañeros, como tú. Y ahí anduvimos como director artístico y regreso como director artístico, no de Promosterio o de Orbe. He estado en varias. He estado en Planeta 2013 y en otras que ahorita no me acuerdo, perdón que se me falla ya la memoria. Pero, este, es que creo que para mí ahorita, en mis condiciones, para mí ahorita no me tensa tanto estar como freelance. Entonces, así me quiero mantener ahorita como director de casting y director artístico por proyecto, para trabajar donde más se pueda y cuando se pueda. Excelente. Sí, pues además es lo tuyo, ¿no, hermano? Lo que es este director de casting, ¿no? Sí, director de casting y director artístico en estas plataformas, ¿no? Pero también como director artístico prefiero estar ahorita, no ser exclusivo, Ricardo. Ya lo fui en su momento y prefiero mejor ahorita trabajar donde se pueda, ¿no? Y donde podamos crear y proponer cosas de calidad. Muy bien, aquí estás con Carla Estrada, aquí está arriba en la foto. De varios de mis exjefes, de castigueras, de casas productoras. Ahí no aparece Roberto Jiménez, que le mando un abrazo, que es el dueño de la casa productora Triple Élice. Con él hemos trabajado muchísimo para videos internos de diversas marcas y hotelerías y esas cuestiones. Excelente. Pero ahí están los más que cupieron en este collage. Sí, sí. Leti Camacho, que es dueña de Promocasting y de Dinámica, casa productora, también tiene una marca de tequila. Pronto vamos a estar otra vez ahí dando lata juntos. Está El Que Garda, de La Castinera El Que Garda. Te pronuncio los nombres porque también si la gente que vaya a ver esto, luego me preguntan, ¿y qué castineras recomiendas? Y no sé qué, ¿no? Pues para que así los busquen, ¿no? A Promocasting, a El Que Garda, a Leti Camacho. La ahorita está ahí, que es la de color amarillo, que estoy abrazando, que tenía una agencia, no sé si la siga teniendo, que se llama The Actor and Casting. Con ella trabajamos para La Tempestad, la novela La Tempestad. Está Julio Toledo, una de las agencias castineras más reconocidas en Ciudad de México. Está obviamente mi adorada exjefa Emily Morán, de Morán Casting. Está Mónica Alfaro, que es castinera. Samuel, que trabaja, es que no he hablado con Samuel, yo espero que siga ahí en imagen. Con la señora Carla Estrada, que es una larga historia, pero bueno, me quedo con lo mejor. Excelente, y luego estuviste aquí también precisamente con Carla Estrada en la bioserie de Silvia Pinal, ¿no? Aquí estás incluso con Silvia Pinal. Mira, aunque nos quieran decir que no, sí, sí fuimos parte, a mucha honra, a mucha honra. Gracias a Leticia Camacho de Promocasting, me llamó, me invitó, y pues Leti y yo estuvimos en la primera etapa. Es que esta bioserie de Silvia Pinal estuvo, se hizo en casting, y luego estuvo enlatada por cuestiones de la de Televisa San Ángel, y luego otra vez se castin. Entonces, en la primera etapa sí estuvimos nosotros, y en la segunda ya no, por X cuestión. Y pues sí, tuve el gusto de estar con una primera, de una grande, como es la señora Silvia Pinal. Claro. Como es la señora Mónica Miguel, que en paz descanse también. Y pues mi cariño también y gratitud a la señora Carla Estrada, ¿no? Aunque últimamente me había envuelto el año pasado en cierta polémica muy fuerte, muy fuerte, muy muy fuerte. ¿En qué sentido? ¿O no se puede...? No, sí, yo sí puedo decir. Me callé mucho tiempo, pero ahora porque, gente, no se callen las cosas por miedo. Cuando no hay motivo, ¿no? Cuando alguien tiene su conciencia tranquila y te quieren cargar al muertito, no, hay que hablar. Yo no hablé en su momento porque me sentía muy mal de salud, pero ahora que me siento un poco mejor, sí lo hablo. Lo hablé hace, creo que hace como dos meses, un mes y medio, en mis redes sociales. Tuve el gusto de volver a platicar con Carla Estrada, con la señora Carla Estrada, el año pasado, por estas fechas, creo. Ella no sabía de mi estado de salud. Sale antes de ponerla, ahora sí que haga, de grabar la entrevista, ¿no? Con ella. Sale, ella no estaba enterada de mi estado de salud, se entera por mi propia boca. Y me dice, cuando te sientas mejor, háblame, o sea, para que trabajemos otra vez, ¿no? Y yo, pues claro, o sea, ¿quién le dice que no a Carla Estrada, no? Desde que falleció mi hermana hace tres años, y después que empecé yo el segundo mes con mi estado de salud, yo no había estado, no me había dado el tiempo de ver entrevistas y mucho material que hay en YouTube de Carla Estrada hablando de la bioserie de Gloria Trevi. Cuando me dice Carla Estrada de la bioserie de Gloria Trevi, y yo alcé la mano para unirme al proyecto, ella me da luz verde, y tengo todo, guardo todo, los screenshots, todas las conversaciones, audios, todo. Entonces, le empiezo a enviar material de posibles candidatas a esta bioserie para representar a Gloria Trevi, y me humillaron. Me humillaron, me sobajaron, me insultaron, me amenazaron. No Carla Estrada, pero sí, no aparece en la foto, y que qué bueno que no aparece en la foto. Este señor Lorca, Arturo Lorca, una persona ya adulto mayor, que cuando estuvimos haciendo la primera etapa del casting de la señora Silvia Pinal, a mí en lo personal, me trató, pero de una manera, pero inhumana. Entonces, Carla Estrada me dice con lo de Gloria Trevi que le reenvié todo este material que yo le había enviado a ella para Gloria Trevi a ese señor, lo contacto con toda la educación del mundo, y pues no, no fue nada, no fue nada, nada humano conmigo, ¿no? Qué mal. Este, y yo por, yo dije, ay, no voy a hablar porque me van a vetar, me van a, no voy a tener trabajo, y señores, el mundo es tan vasto como tú te lo propongas. Claro. Si una puerta se cierra, hay que abrir ventanas. El chiste aquí es de que a mí nunca, yo preguntaba, contactaba, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, me dejaba en visto, no me respondía, me respondía mal, groseramente, y pues tanto error como él, como mío, fue el haber publicado o hecho una convocatoria de casting en redes sociales cuando no me lo habían autorizado. Yo pregunté, ¿puedo subir esta información a mis redes sociales? No obtuve respuesta, Ricardo. Ya. Entonces, cuando se enteran en Televisa San Ángel de esta cuestión, pensaron, o el señor Lorca hizo creer a la señora Carla Estrada y a la televisora que yo me quería adueñar del proyecto, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto, me hablaron, me insultaron, me sobajaron, me amenazaron con meterme a la cárcel, así te lo digo. ¿Qué caray? Y yo, pues sí, me vi mal de salud, tuve otra requerida de salud, hasta que pedí hablar con Carla Estrada, tengo su número personal, Carla estaba de viaje en ese momento con Gloria Trevi justamente, y me contactó cuando quiso. Y cuando quiso, también fue para decirme, a ver, Nayo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hiciste esto? Yo, a ver, a ver, a ver, vamos a aclarar. No me dieron derecho de réplica, solamente recibí insultos y amenazas, y amenazas fuertes. Entonces, este, me callé, me callé, esto fue en agosto, septiembre más o menos, yo no le quiero quitar a nada a nadie, en Ricardo, yo ya estoy más allá del bien y del mal, yo ya entendí que cuando te vas de este mundo, te asciendes, no te llevas nada, 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 ni el crédito, con eso te digo todo. Yo lo único que intenté con este proyecto fue ir retomando poco a poco mi área de casting, hacer lo mejor posible seguir aprendiendo de los grandes, como es la señora Carla Estrada, porque eso sí no se le discute, pero tampoco eran las maneras, ni los tratos, ni tampoco era justo de que no me dieran un derecho de réplica, y recibí llamadas también de otras personas de esta televisora, ojalá lo subas así tal cual, como lo estamos platicando y no lo vayas a editar, por miedo, porque yo ya no tengo miedo, yo lo único que le tengo miedo en la vida, y lo digo públicamente y la gente que me conoce al 100% es faltarle a mi mamá, es a lo único que le tengo miedo, porque soy lo único que le queda a mi mamá, somos solamente ella y yo, y es a lo único que le tengo miedo. No hablé antes, te digo hace mes y medio, dos meses, hice una publicación en mis redes sociales que fue una bomba, pero no he vuelto a hablar, no he hecho ni vivos, ni nada de eso, porque pues he estado mejor enfocando mi energía a sentirme mejor de salud, ¿no? Entonces aprovecho este medio para comentar lo que pasó, ¿no? Y yo no volvería a trabajar por nada del mundo, por nada del mundo volvería a trabajar con ese señor Lorca, porque no, el mismo respeto es de aquí para allá que de allá para acá. Y nunca hubo una disculpa, ¿eh? Nunca hubo un pago, tampoco. Fíjate, nada más. No, hermano, pues todo esto, digo, va a pasar y lo vas a superar, y ya lo superaste, es más, y vienen cosas mejores, yo estoy seguro, no nada más hay una televisora como en mi época, ¿te acuerdas? Que nada más salía. Y si quedabas mal, lo ibas para afuera y te vetaban, ¿no? Ahora ya hay muchos, muchos medios de comunicación, ¿no? Mil maneras, ¿no? Entonces, tienes un gran corazón y yo sé que te va a ir bien, porque, bueno, te conozco y sé que eres buena vibra, hermano. Esto fue un malentendido, se salió de control y, bueno, pues qué pena que haya terminado así eso, ¿verdad? Pues sí, ya todo se sabe. Ajá, qué bueno que digas lo que pasó, tu verdad, tu versión, y todo se debe caminar, todo debe fluir, hermano, vas a ver que sí. Claro, digo, este, el error fue de que, oye, yo no vayas a subir esto a redes sociales y créeme que no lo hago, ¿no? Pero también, o sea, ya no entendí muchas cosas, ¿no? Pero yo espero que las personas que yo propuse, pues ellas no tienen la culpa, ¿no? Ellas no tienen la culpa, el talento, las actrices, los actores y adelante. Para el señor Lorca, lo que hicimos hace muchos años y ahorita fue, y eso yo nunca se lo he dicho, la gente que pueda ver esto más adelante, que me lo desmienta. Yo jamás he tratado como basura a alguien que se ha acercado a mí para pedir una oportunidad, porque aquí ganamos todos. Aquí sin actores, sin directores, sin productores, sin nada, nadie hace nada. Entonces, el señor Lorca es para él, lo que propusimos hace muchos años para Silvia Pinal o para ahorita, para esta cosa de Gloria Trevi, sus palabras sexuales, que las tengo aquí por escrito, son de que actor es mierda o actor es basura. Entonces, creo que hasta para eso es que también hay que... Le puede gustar o no un actor o actriz, pero no por eso tienes que usar esas... Explico, o sea, no, porque entonces también habrá personas con esos... Con lo que acabo de decir, como él, ¿no? Entonces, no, 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 yo en lo personal ya me abrí completamente. Excelente. No, hermano, hay que darle vuelta a la página y seguir adelante, ¿verdad? Así es. Ahí vienen cosas buenas, vas a ver que sí. Gracias. Sí, hermano. Y aquí estás, te están premiando, ¿no? Aquí. Sí, ahí fue un reconocimiento de los premios Hayek, como director de casting. Acababa yo de hacer la película de Guatemala 1982 y, pues bueno, ahora sí que agradezco mucho este reconocimiento, ¿no? Este, pues bueno, el mejor reconocimiento es este, el que las cosas salgan bien, ¿no? Y que todos queden contentos y que quede un producto de calidad y de buena onda. Y aquí está la muestra, el reconocimiento. Gracias, Jesse Cajalle. Sí. Bien. Aquí tenemos más fotos. Dice la Pandora, como extra y actor. Ah, este, la patrona. Ah, perdón. Sí. La patrona. Pandora, yo quiero ir de Pandora, ¿no? Ojalá trabajara yo con Pandora. ¿Sabes qué? Así lo tomé del Watts cuando me lo mandaste. Yo creo que ya es que adivina palabras el Watts. Ah, sí. La patrona, sí, la patrona. Ahí hay con la querida y adorada Araceli Arámbula, que siempre es un agrazado coincidir con ella. Es una excelente actriz, excelente ser humano, mujer, etcétera, ¿no? Y con algunos compañeros también ahí, que no distingo por aquí, pero a todos les mando muchas buenas vibras, ¿no? Como este, como actor, ahí en La Tempestad, que se grabó aquí, este, gran parte en Veracruz, también hace ya 10 años, con algunos compañeros como Iván Sánchez, este, la señora primera actriz María Sorte. ¿Quién más anda por ahí? El señor Salvador Mejía, obviamente. Excelente. Muy agradecido. Muy bien, hermano, y acá estamos con Infames, ¿verdad? Ah, una de las mejores series. Si no la has visto, vela. La voy a ver, claro que sí. La muy buena trama, la todo, 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 este, con Vanessa Guzmán, no sé si aparezca ahí en las fotos, pero bueno, está Luis Roberto Guzmán, Juan Ríos, que le mando muchos, muchos saludos, este, ay, no, lo distingo bien, ahí está Eben Diribarra, todos ellos. Excelente. Muy buena experiencia también. Iba como árbol de extra y ahí terminé con un pequeñito papel. Excelente. Y aquí, cástese quien pueda, ¿verdad? Sí, con Marta Higareda, que también súper profesional y súper buena onda Marta Higareda. De extra, creo que también anduve por ahí, casi quien pueda. Wow. En la tempestad fue de extra y fue, iba de coordinador de extras y me decía, métete, y pues bueno, ya. Y luego, por eso me regallaba mi jefa en esa época en el World Trade Center, que le mando un abrazo. No, muy bien, mi querido Nayo. No, hombre, hermano, pues te agradezco mucho esta conversación, este, creo que ya nos extendimos un poquito de más, ¿verdad? Tú dime, cállame. Muchas gracias. No, 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 para nada. Yo por mi equipo le sigo el tiempo que sea necesario y me da mucho gusto platicar contigo. Algo que me quieras comentar para cerrar. Que vamos a trabajar pronto juntos, que vamos a ser equipo, lo decreto, que a las personas que lleguen a ver este podcast, que bueno, que le echen muchas, no me gusta el término de muchas ganas, que le pongan huevos, ¿no? A la medida que ponerle huevos o varios, como lo quieran decir, no medites, por favor no medites, este, que les mando muchas bendiciones a ti, que todo, mucha abundancia en todos los sentidos, principalmente de salud, porque teniendo la salud tenemos todo. Y profesionalmente hablando hay muchos planes, muchos proyectos, este, estoy en pláticas con Ramón Carpio, un productor de cine, que ya pronto, ojalá, pueda hacer ya público estas noticias de proyectos que se avecinan, ahí de cine y de documentales y de cortometrajes. Yo ahorita me voy a enfocar mucho en eso, quiero aprovechar también para comentarlo. Ahorita ya lo viví muchos años con hacer novelas y esas cuestiones, son muchos meses, entonces yo ahorita por mi estado de salud no podría tantos meses, ¿no? Entonces prefiero llevarme ahora sí que pasito a pasito, ¿no? Pero seguro, y quiero enfocarme mucho en lo que es todo el ámbito del cine y seguir con los videos internos, videos corporativos, con comerciales y esas cuestiones. Y bueno, con Ramón Carpio hay un proyecto, hay varios, pero hay uno en especial muy, muy bueno que no puedo hablar. Me mudo a Ciudad de México, primeramente Dios, en septiembre. Muy bien. Ojalá que ya baje también esta cuestión de la pandemia y etcétera. Pero viene esto y otras cosas que andan por ahí como director artístico. Regresamos, Sonny Ortiz y yo entrevistando el programa y otros más que ya pronto te diré y te invitaré, obviamente. Gracias, hermano. Y qué más. Siempre olvido las cosas, pero bueno, por el momento eso y pues la gira, ¿no? Invitar a este proyecto que tengo en manos desde hace ya 3, 4 años, ¿no? Con ustedes, con otros artistas de los 80s, 90s, que he platicado, que les gustaría, que también les mueve la idea, hacer algo diferente a lo que ya se ha visto, ¿no? Pero pues bueno, esperemos que productores, ejecutivos, inversionistas, empresarios, manifiestense. Y también tener algo en claro, Ricardo, nadie se hace millonario de nada, ¿eh? Sí, no. Entonces, porque luego también quieren, este, el pastel se puede dividir en varias rebanadas. Entonces, este, el chiste es seguir aprendiendo, seguir, este, picando piedra. El ámbito monetario, claro que es, este, interesante porque, pues aquí no nos mueve el dinero, ¿no? Y se saca de apuros, pero a veces hay más, hay cosas más importantes. O también, yo, mira, a todo lo que inviten a mí, créeme que me sé acoplar. O sea, no, 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 no busco volverme millonario ni pedir, ahí sí, un pago de guau, ¿no? Pero, pues, este, también que se animen ahí los empresarios, los inversionistas, ¿no? Y en mi caso, como director de casting, los productores ejecutivos, que son los que se encargan ahí de, del cuestión de, de, del dinero, ¿no? Sí, sí. Pero, pero bueno, ya pronto, pronto, te diré más información. Excelente, mi querido Nayo, te deseo todo lo mejor, que te recuperes al 100% de este bicho, era del COVID. Mejorate, hermano, te mando un fuerte abrazo, te estimo mucho, muchas gracias por, por haberme dado este tiempo para conversar contigo y nos vemos pronto, claro que sí.